Yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah, oh, oh Mañana puede ser, que no brille más el sol Podrán quemar mi piel, mas no podrán quemar Ya lo sé, yo creeré, ya lo estaré No hay nada imposible para Dios Yo creeré, ya lo estaré Con la fe que mueve montañas Al otro lado yo cruzaré Para Dios no hay nada imposible No hay nada, nada, sobre las aguas caminaré Oh, 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 oh Yo, es por la fe que sé, que el día va a esclarecerse Sin importar lo oscuro que se ve, lo sé, mi fe no va a desvanecerse Sino que va a aumentarse, todo es posible Para el decreto lo sé, puede que yo sea el menos indicado El más subestimado, el menos calificado Pero si Dios camina de mi lado, no importa la montaña Cruzaré el reloj por la Y no, no va a ser a mi manera Pues mis pasos no siempre van por la vía correcta Yo voy a esperar en Dios y en su voluntad La cual es buena, agradable y perfecta Yo creeré, cantado estaré No hay nada imposible No hay nada imposible Yo creeré, cantado estaré Por la fe que mueve montaña Al otro lado yo cruzaré Para Dios no hay nada imposible No hay nada, sobre las aguas caminaré Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Llepito su marcha y su providencia, lo que escribo y lo que estoy a él, lo debo, me ha corotado de favores y si lo hizo ayer pues hoy va a ser lo de nuevo. Mueve montaña, al otro lado no cruzaré, para tu bailar imposible, sobre las aguas caminaré. Mueve montaña, al otro lado no cruzaré, para tu bailar imposible, sobre las aguas caminaré.